Para Julio César Domínguez sí sorprende el paso de la América, pues asegura que anteriores campeones no habían mantenido la regularidad que ahora tiene el equipo de Coapa, que tan solo en esta temporada ha perdido un partido. La verdad, bueno, sí, porque han pasado antes equipos campeones que no han hecho eso, la verdad. Creo que ya han mantenido, todo el torneo han mantenido su juego, creo que se acoplaron bien, ya tienen un juego y eso es lo que les ha dado a Antistán en primer lugar. Bueno, ahorita nosotros, bueno, venimos de un receso, aunque fuimos a jugar a Estados Unidos y yo vi bien al equipo, creo que es un buen parámetro, ¿no? Aparte de que hemos venido con unas victorias y, bueno, tratar de el sábado sacar un resultado bueno. Bueno, pues fanáticos, cualquiera quiere que ganemos, ¿no? Y yo como jugador te digo y como el equipo deseamos ganar, ese es nuestro objetivo y como lo dicen, no más como contra la América, contra equipos grandes, ¿no? Pero creo que para mí, tanto como chico como grande, es mi deseo de ganar. La verdad que eso es muy importante, pero no por el rival simplemente, o sea, por todo lo que Cruz Azul pretende, lo que Cruz Azul quiere, lo que nosotros obviamente aspiramos. Y, bueno, en este momento, en esta etapa te encuentras con América, que está jugando muy bien, de alguna manera que, bueno, pues por algo está ahí en esa posición en la que se encuentra. Entonces, bueno, pues es, es este, pues nos agrada jugar ese tipo de partidos porque, bueno, pues te enfrentas a un rival que ha sido constante y, bueno, pues también Cruz Azul creo que hemos ido de menos a más y ahorita hay, yo creo que hay muy buen nivel por parte de los dos equipos. Pues hay que ver primero, ¿no? Que, que este, que es lo que tiene, yo creo que toda, cualquier baja es sensible, sin embargo, también hay un, hay un buen grupo que, que, bueno, está al pendiente de cualquier situación y, bueno, pues, este, los que estemos solventaremos la situación, sin embargo, bueno, pues hay que esperar el diagnóstico total de, de lo que tiene, ¿no? Los boletos para este Cruz Azul frente a América se pondrán a la venta a partir del próximo miércoles a través de internet.